Hola, 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 vamos a tratar de hacer un homenaje a Nico Repeto y cuando digo Nico, ¿qué hace? ¿le da un beso a una criatura? Se metió, entró al programa. Se mete en el estudio, ¿no hay seguridad en este estudio? Es el Saracatunga Tunga Tunga, vamos a invocar. Es la misma, es la misma. Es Sofi, llegamos a Sofi. La madre, la madre de la criatura. ¿Tu nombre es Sofi? No. ¿Sos de Jujuy? No. Tenés muchas posibilidades de ser secretaria de televisión, mi amor, entraste mal, llevaste por delante el vaso. Beso. Vaya para allá, mi amor. Mirá. Es Chihuelita, si estás igual. Es una primita mía. Ponga acá, hay que invocar rápido el corcho porque tenemos los huevos de plato, ¿ok? Perdón. Bien, vamos a ver. a la cámara, Alitalia. ¡Gol! 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 La conozco. No está contenta por el participante. Tiene que tomar la merienda y se quiere rasgar, ¿verdad? No, no. Fue pura emoción. Júremelo por Silvita. Ay, no, déjalo. Vaya para allá, por favor. Lo armamos y arrancamos. No lo sabe por 500. ¿Quién fue el autor de las crónicas marcianas? Vamos. Para allá. ¿Vamos para allá? A partir de acá, ¿quién quieras? Allá, el señor. ¿El señor marrón o gris? Gris. Jujuy, gris. Lo frené con una mano, ¿eh? Como le va, caballero, se me rajaba. Sí, sí, sí. ¿Quiere ayudar acá el amigo? Sí, se puede, sí. Mire para allá. ¿Quién fue el autor de las crónicas marcianas? Ni idea. ¿No lo sabe? No lo sé. Era Ray Bradbury. ¿Ahora sí? Ahora sí. No sea mentira, vamos a ver. ¿Ahora sí? No. Como no lo sabía, le sumaste 500. Arrabeca. Lo sabe por 750. Según el refrán popular, Dios aprieta, pero no. Vamos a buscar a alguien que lo sepa. ¡Nela! Hola, hola, hola. ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo es? ¡Pelado! ¿Y dónde está el petizo? El petizo, corran. Corran, ahí entra. Venga para acá. Venga para acá, denme la mano. ¿Cómo es? ¿Es pelado? Lo suelto y cae de culo, ¿eh? Soltamos a la una, a la dos. Ahora cayó de culo. ¿Cómo es pelado? Hay otro petizo. ¿Hay otro petizo? ¿Cuál? Venga para acá. El petizo. Venga para acá. ¿Qué gritaba? Él era... ¿A quién? Pelado, decía. Pelado. Chicos, alguien quedate. Alguien quedate el petizo, digo, al nene. Vamos a buscar a alguien que lo sepa por $7.50. ¿Para dónde vamos? Vamos para allá. De la pareja, de allá. ¿La pareja? De allá. ¿La pareja que está allá? Sí. ¿Tomándose su birrita? Sí. No te voy a tomar la cerveza, pero te voy a pedir ayuda. ¿Cómo te va? Permiso. ¿Le gustaría ayudar a este joven? Bueno, dale, dale. ¿El joven o la joven? El joven. Usted no sople, por favor, señorita. Según el refrán popular, Dios aprieta, pero no... Ahorca. Ahorca. La respuesta es correcta y le sumaste $750 pesos al amigo. Chao, querido. Gracias, gente. Venga, para acá. No lo sabe por mil. Sí. ¿De qué banda son los temas Amanece en la Ruta, Vía México y él anda diciendo? No lo sabe por mil. A la señora de allá. ¿Qué señora? ¿La de Rayado? Sí. Señora de Rayado, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Sentí que se me quería apiantar. ¿Puede ser? Dijo, me van a agarrar, me van a agarrar. La agarramos. Pregunto, ¿de qué banda son los temas Amanece en la Ruta, Vía México y él anda diciendo? No tengo idea. ¿Querés arriesgar algo? Rock Nacional, pero no tengo idea quién es. ¿Querés arriesgar alguna banda? ¿Virus? Virus. Lamentablemente, sin correcta, pero le queda el llamado telefónico. Vamos a ver si con el telefónico te dio cara de saber, pero lamentablemente no lo sabías. Y en realidad te dio cara de no saber, porque como no lo sabías, le sumaste... Me alegro mucho. Qué suerte, tengo cara de que no sé nada de la música. Me adapté justo porque ya me había perdido. Que no lo sabe por mil, la respuesta era suéter. ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Avay! ¡Vay! ¡Chau! 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 ¡Vamos a casa! ¡Que se viene el fin del mundo! ¡Chau! Hola, vos te podés quedar que te portás bien. Gracias, señora. Mirá. Lo sabe por mil dos cincuenta. Sí. ¿En qué mar ubicado entre Israel y Jordania un cuerpo humano puede flotar sin ninguna dificultad, dado su alto contenido de sal? ¡Uf! ¡Qué pregunta! He muerto, la verdad. ¡No! ¡Por Dios! ¿Hacia dónde vamos? Esa la... Hacia el señor que entró por la plaza recién. El que viene por la plaza y esperemos acá. Se frenó. Vamos a buscarlo. ¡Corrense, chicos! Cuidado, chicos. Hay un diluvio. Cuidado que hay el diluvio. El diluvio. Señor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Lo voy a molestar. Diez segundos. ¿Cómo anda eso? ¡Bárbaro, bárbaro! Dijiste, voy tranquilo a la plaza, da una vuelta con la familia y de repente entras a un programa de televisión. Dije exactamente eso. Pero bueno, te robo diez segundos. Y volvés a la paz. Sí, dale, dale, dale. No hay problema. ¿En qué mar ubicado entre Israel y Jordania un cuerpo humano puede flotar sin ninguna dificultad dado su alto contenido de sal? Bueno. Es de mar muerto. Con la soltura que dijiste, bueno, en el mar muerto, ¿la embocaste o la sabías? La sabía. Queda mejor. Sí. La respuesta es correcta y le sumaste mil doscientos cincuenta pesos. Gracias. Volvés a la paz de la familia, chau amigo. Siento que tenés un ocote importante. Yo mismo. Aprovechalo. ¿Sos un tipo con suerte generalmente? No. Ah, bien. ¿Agarra o no agarra? No lo sabe por mil quinientos. ¿Cuánto mide el diámetro del aro de básquet? Cuarenta y cinco, sesenta y cinco, ochenta y cinco centímetros o un metro. Hasta acá siento que la estás robando. Sí. De verdad, te falta la antifaz, ¿eh? Es una cosa... ¿Qué pasó, Germancito? ¿La antifaz? No, le estaba diciendo nada más que hasta acá la venía robando. No puede quedar de ir. Bien, perfecto. Le queda pintado, ¿eh? Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, vamos a ver que está allá. Ah, ahí sentada. Estaciona así y sale para allá. Claro. ¿Vamos para verde? Sí. A ver. Si yo muevo la ficha acá, te quiero ver. Mueve vos. Te toca a vos. Es a mi juego, me llaman. Te la comí. Te toca a vos. Mirá. Te la comí. Te queda una. Tirás vos, tiro yo. Eh, vos. La gente está más loca que nosotros, ¿no? Porque ella está jugando conmigo al ajedrez. Suspendemos un segundo la partida. Chicos, silencio a todos. El que habla se le caen los dientes, ¿ok? Mirá. Abra la boca. Usted habló. Usted habló. ¿Qué? ¿Cuánto mide el diámetro del aro de básquet? ¿Cuarenta y cinco, sesenta y cinco, ochenta y cinco o un metro? ¿Lo está midiendo con una memoria emotiva de qué es lo que me preocupa? Me imagino la... Ah, me imagino. Tenía que decir mi marido. No. Eh, cuarenta y cinco. ¿Cuarenta y cinco? Sí. La respuesta es correcta. ¿Yo no? No. ¿En serio? No, lamentablemente no. Pero le queda el llamado telefónico. Vamos a ver qué pasa. Gracias igual. ¿Me cuidás las fichas? Vale. Perfecto. Chicos, ojo las fichas, por favor, ¿eh? Nadie me toque... Toma, tenme el peón. Ahí está, tenlo ahí. ¿A quién llamamos? A mi prima. ¿Cómo se llama? Analia. Analia. ¿Eh? ¿Hola? ¿Analia? Sí. ¿Cómo estás? Estoy acá con Javier. Sí. Estás jugando el lo sabe, no lo sabe con el pelado. Yo te voy a hacer una pregunta y vos respondés por él, ¿ok? ¿Hola, Analia? Ya atendió igual. Vamos a probar de vuelta. Hola. ¿Analia? Sí. Se cortó. Me dio mucha lucha. A ver, Analia, dame un segundito, por favor. Vení, Analia. Escuchame. Vos no marías nunca trampa, ¿no, Analia? No. No marías nunca trampa, ¿no, Analia? No. Perfecto. Vos decís que en este momento, ante mucha gente que está mirando el programa, ¿considerás que sería justo que descalifiquemos al muchacho? No, 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 ¿por qué? No, ¿por qué? Esperá que te lo explica él. Explicale que no se puede hacer trampa. No se puede llamar a alguien que esté acá. No sabía que había venido acá. ¿En serio? Es increíble. Estaba yo con mi primo y vine a ver. Yo no soy yo. Me llamaron, estaba en casa, me llamaron, fui con la beba y me vine corriendo porque no me gusta algo que quiero destacar es que ninguno de vos corta para que la comunicación siga. Lamentablemente el juego tiene un reglamento. No se puede llamar a alguien que esté acá. Así que si les parece bien los dejo charlando. Agarro la platita, agarro la remerita y nos vamos para otro barrio con gente que no nos haga trampa. Lo sabe o no lo sabe, va a arrancar otro juego. Que es mi amigo, el tiburoncito, que cuando le tocas un diente, si la embocás y te muerde ¿Tenés cuidado pelado? Tenés cuidado, te puedo morder. No sabía que hablabas. Sí. ¿Y por qué hablas así? ¿Tienes algún problemita de dicción? No, esa es mi voz. ¿Esa es tu voz? Sí. Y te hago una pregunta. Te siento como, me hablas como si estuvieras como agachado, como encorvado, ¿puede ser? Puede ser. ¿Cómo sabes eso pelado? ¿No pensaste nunca en la posibilidad de levantar el micrófono? Sí. Tienes razón pelado. Perfecto. Básicamente porque imagino que a lo mejor tenés todos esos chicos atrás que están mirando, ¿no? No, pelado. Soy un lindo tiburoncito. ¿Un qué? Un lindo tiburoncito. ¿Me parece a mí o no te sale decir lo que sos? ¿Qué sos? Un lindo tiburoncito. Tiburoncito. Y escúchame, ¿y qué raza de tiburón sos? Una muy, pero muy especial. ¿Muy especial? No te la puedo contar. Escúchame, ¿y es verdad que también hablas en español? Claro que sí. ¿Eh? Claro que sí. Ah, hablas, pero no metes un tío, un coño, nada. Ah, pero pues tú dices en España, tío. Pues como si fuera un español de Madrid y esas cosas. Claro, claro. ¿Y es verdad que también hablas como un brasilero? Palo, palo. Palo, vos te palo. Yo palo un pequeño, no mucho, pero palo. Y escúchame una cosa, ¿y es verdad que también hablas italiano? Italiano. Sí, mamá mía. Sí. Y te hago una consulta. ¿Es verdad que también hablas en inglés? Sí, claro. Es mi favorito. ¿No es increíble que el único idioma que realmente sabés tampoco lo puedas hablar? No, no, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es verdad que hablas en jujeño bien cerrado? Sí. A veces también empiezo a comer panchukes, yo sé bien, empiezo a ver como así bien rápido, porque la jujeña cuando habla rápido no se le entiende un carajo que dicen. Perfecto. ¿La jujeña no se le entiende un carajo que dicen vos? Ay, sí, pelada. Ahora pelada. ¿Vamos a jugar con el tiburoncito? Vamos. Lo que pasa es que la gente del canal está muy contenta con tus efectos especiales y tus cambios de voz. La gente no se da cuenta que sos vos. A Sol le gustaba lo de los efectos especiales. A Sol entre otros. Ah, ok. O sea, se junta todo el canal a mirar tus efectos y a mirar cuando haces doblaje. Dice que sos muy buena para el doblaje. Qué lindo, qué bueno. Sí. Es más, están pensando en que solamente hagas doblaje. No vengas y hagas el doblaje después. Ponemos a otra chica. Ay, no, pero yo lo voy a extrañar, no. ¿Quién quiere jugar? No, no, no. Yo, yo, yo. No se escuchó, ¿no? No, más fuerte. Sí, chicos, son por mil peces. Ahí va. Vamos a hacer la ruleta jujeña se llama. Perfecto. Hacés... ¿Cuántos? Y vas trayendo de a uno. Viene. A ver. Viene. En el segundo, Germán. La armamos. ¿Cómo te llamás? Constanza. ¿De dónde sos? Vero. Provincia de Buenos Aires. ¿De Vero? Y le mando un saludo a DJ Vero. Le mando, sí. A DJ Kone. DJ Vero. ¿DJ Vero? Sí. ¿Sos colorado o tú tenís? Me tenís. ¿Qué importa, pero no? Cosas de chicas. ¿Qué te importa? Me tenia, me tenia. Cosas de chicas. Te queda divino. ¿Tenés novio o estás sola? Sola. ¿Sola? Mirá los ojazos que tienes. Muy linda es. Muy bonita. ¿Y andás buscando un novio? No. Estás en la juega loca. No, no, está mi hija ahí. Ay, mirá lo que es la hija, es hermosa. Venga para acá. Venga para acá. Olivia, señora. Venga para acá. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Tiene una llegada con los chicos? Acá pelado. ¿Me da un besito? ¿Usted cómo se llama? Olivia. Usted es muy linda. Pero muy, muy linda. Ahí cuando se avive va a ser mala como todas las lindas. No. ¿No? Dígame una cosa. Venga, Olivia. ¿Usted quiere que mamá juegue? Mamá va a jugar. Si llega a ganar, ¿usted quiere algún juguete o algo de regalo? ¿Qué pensó? Una bicicleta. Ah, una bicicleta. ¿No andás con chiquitas, mamita, eh? Esta a los 18 te pide un convertible, eh. Y decime una cosa. ¿Qué tipo de bicicleta? ¿Con rueditas? ¿De qué color? Rosa. ¿Y vos trabajás o estudiás? Voy al jardín. Ah, vas al jardín. ¿Y a qué salita vas? A la roja. A la roja. ¿Y ahí tenés novio o estás sola? Eh, con la ceño. Con la ceño. ¿Y novio? Porque te hiciste la tonta ahí, me parece. ¿Hay novio? Mirame a los ojos. Usted se ríe, me parece. Usted me está chamullando. Bueno, deme un besito, ya entendí. Usted no habla de su vida privada, ¿verdad? Perfecto. Vaya para allá. La armamos y jugamos. Lo sabe por 500. ¿Qué electrodoméstico tiene la capacidad de calentar los alimentos sin necesidad de encender el fuego? No es la panchuquera. Queremos aclarar como ayuda. No sería la panchuquera. ¿Para allá? Dale. La chica que está con la perrita. ¿La chica que está con la perrita? El megafonero. ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cáchela, Jujuy! ¡Cáchela! Mirá cómo se asusta el perro y la chica. Señorita del perrito pequeño, blanca la campera, señorita, no se vaya, por favor. Acaba de quedar demorada por averiguación de antecedentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Ay, qué lindo! Me salta... ¿Querías jugar después, dice él? ¿Vos querías jugar? Habría que hablar con todo el equipo de varones del grupo, ¿está de acuerdo? ¿Le gustaría que ella juegue? ¡Sí! Mira la cara de todos, eso. Venga para acá y le hace una preguntita para que colabore. ¿Qué electrodoméstico tiene la capacidad de calentar los alimentos sin necesidad de encender el fuego? El microondas. El microondas. La respuesta es correcta y le sumaste 500 pesos a la niña. Gracias. Agradezca. Nos vemos luego. No lo sabe por 7.50. ¿Cuál es el signo del zodíaco que le sigue a Capricornio? No lo sabe. ¿El que está tomando cococo? El que está tomando gaseosa. Ah, gaseosa. Vamos a buscar el que está tomando gaseosa. ¿Quiere ayudar a la señora? ¿Sí? Señorita. 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 Perdón, perdón. La traté de señora por la niña. No, señorita. Pero vamos, señorita. ¿Está en la búsqueda? Le tengo dos pibitos acá. No. Bien. ¿Cuál es el signo del zodíaco que le sigue a Capricornio? ¿Usted lo sople, por favor? Ok. Voy a tirar cualquiera. Ahora no sé. ¿Cáncer? Realmente tiró cualquiera. Realmente tiró cualquiera. Saltó de un lugar a la mitad del año. Tiró cualquiera. No lo sabe. No lo sabe. Era Acuario en homenaje al cumpleaños de... El mejor. Mi tío Tito, que nació el 12 de enero y es también... ¿Digo bien? El 12 de enero es Capricornio. Disculpame. Bueno, pero quería homenajear a mi tío Tito, recordarlo. ¿Está bien? Tío Tito. Voy a entonces decir que este programa está tematizado para Jujuy. Mirá. Que cumple los años el 21 de enero. No, no, no. El 23 de enero. Ah, el 23. Lo notaron mal. Y soy acuareana como Shakira, como Lazú. Todas grosas somos acuareanas. Su hermana también. Mi hermano, hermano. Ah, hermano también. ¿Por qué no escucha? Le dice mi hermano y envuelta en la locura. Aparte compararse con Shakira. Que vendió no sé cuántos discos y se comió no sé cuántos canelones. Digo, yo hice un par de panchuques. Entre ellos, niños envueltos con Antonito adentro. Y usted hace panchuques. No va, no va, no va, no va. No va. No va. No va. No va. Usted no va. Usted no va porque era acuario y como no lo sabe, le sumó 700. ¡Bravo! Es una pregunta de brujas. ¿Esta es una pregunta de brujas? Es una pregunta de brujas. ¿Qué medio, Germán? No, no, no. Eso no lo probamos. Eso no lo probamos. Esto no lo probamos. Esto no lo probamos. No. Yo te defiendo todo el tiempo. Ya no tanto. Ya no me estás defendiendo. ¿Sabes qué? Habría que ver por qué ella se jacta de ser la diva de este grupo. Vamos a ver cómo le queda esto. Eso yo no me lo pongo, señor Tomlcar. No. No. Esto lo hizo Shakira. Susana, ni hablar. Vamos a ver cómo le queda. Espera. Va a ser la primera bruja linda. Es increíble. Sí, le queda ahí. Hoy sí es la reina del panchuque con esto. Venga, para acá, por favor. Será para arriba. Ahí está. Bueno, como viste, queda hermoso. Sí, pero a ella. ¿Eh? A ella. A vos también. Vamos, 11. Ahí está. Lo sabe por mil. En la película Titanic. Titanic, ¿está bien? Sí. Bien. En la película Titanic. ¿Qué hace la anciana protagonista con la valiosa joya al final de dicho film? ¿Cómo, jefe? Le pusieron un panchuque en la cara. Le pusieron un panchuque en la cara. La gente ya conoce. Me gusta porque la gente ya sabe que es el panchuque. La gente sabe que en este programa el catering es panchuque. Bueno. El chico de Antiojo. Buenas noches, mirá peladita a tus chiquitas. ¡Chau! Vengan dentro de 70 años para ser mis chiquitas. Adiós. ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Chau! ¡Chau! ¿En qué programa estamos? El de Antiojos. El de Antiojos. Ah, el de Antiojos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señor? Muy bien. ¿Está en el orden? Muy bien. ¿Qué look te clavaste, eh? Muy bien. ¿Estás listo para la tele hoy? Mirá. ¿Querías ayudar a esta señorita que está acá en búsqueda de que alguien le dé una mano? No, no, no. ¿En serio? No, en serio. ¿No te gustaría ayudarla? No, porque va a estar con una cámara, qué sé yo. No, no, no me gustaría en serio. Claro, estamos con una cámara porque es un programa de televisión, básicamente. Te pido mil disculpas por eso. No, por favor. Pero, digo, ella te pidió que la ayude. Yo te hago una pregunta. En 10 segundos vos respondés y ella suma dinero. ¿Te gustaría eso? Dale. Sí, dale. Sí, dale. Lo pensaste y ella te dio lo empujón. Me decía, dale, dejá de hinchar las perras. Bien. ¿Tu nombre? Marcelo. Marcelo. ¿Había un chiste con eso? Te lo habrán hecho ya desde que sos chico, ¿no? Sí. Marcelo. Estoy abajado, Pablo. ¿Cómo? Estoy abajado. ¿Estás abajado? Sí. Bien. En la película Titanic, Marcelo, un tanto abajado. Sí. ¿Qué hace la anciana protagonista con la valiosa joya al final de dicho film? La tira al mar. La respuesta es correcta. Mirá, no querías, hiciste tu buena acción del día. Le sumaste mil pesos a la señora. Señorita. Estamos en mil dos cincuenta. No lo sabe por mil dos cincuenta. Esto, si querés, ya te lo podés sacar. Ay, gracias. Porque debe haber muchos muchachos del otro lado que quieren conocerte. Digo, esta niata no va a sacar, ¿no? No, no, suma. Germancito, se nos estaban cayendo las propuestas de matrimonio para ella. ¿Cómo es tu nombre completo para que te busquen en Facebook? Constanza Suárez. Suárez. ¿A partir de ahí tenés un tiroteo en Facebook? Bueno. No te molesta, ¿no? No. Es como un casting, un casting virtual. Este sí, este no. Este no. Solo propuestas serias, ¿eh? Un par serias. ¿Qué ya tenés? Veintis, cuatro. Ya empezamos a chorir y nos arrancamos todavía. Veintiséis, veintiséis. ¡Te estabas apalando dos! Son todas mentirosos. No, no es fácil. Ah, ¿ya lo armaste con veinticuatro? Qué linda que sos. No lo sabe por mil dos cincuenta. ¿Qué hay que ponerle a una manzana para que no se oxide o se ponga de color amarronado? A la señora que está allá. ¿La señora que está con los perritos? Sí. ¿De los dos la petiza? Jujuy, ¿serías tan amable, por favor? Sí, cómo no. ¿Cómo le va? ¡Eh! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Cómo le va? Te voy a robar diez segundos. Venga para acá. Cuidado, no te pises el perro. Vení para acá. Ahí está. Claro, mirá el perro. Ve a un familiar. Y el perro piensa que es la madre, pobre. Es un micrófono esto, corazón. Señora, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Qué hay que ponerle a una manzana, por favor, unos soples, para que no se oxide o se ponga de color amarronado? Agua. ¿Agua? Era limón. Pero, como respondiste mal, y buscábamos un no lo sabe, le sumaste mil doscientos cincuenta pesos. Bueno. Adiós. Adiós. Vamos con la próxima. Por mil quinientos. ¿Alcanza ya para la bici mil quinientos? No. ¿Cuánto vale la bici? No sé, pero no. Esta miente con la edad y miente también con mil quinientos no me alcanza. Vamos por cuatro mil. O sea, usted vino por todo. Sí, claro. ¿Quiere llevarse a alguno de los chicos del staff? Eh, no. ¿Ya chequeó? Sí. ¿Jujuy le puede explicar que así no vamos a ningún lado? Está muy bien, está muy bien. Estuve mirando, hace un pato que estaba... ¿Pero hizo un check-in y me baja el pulgar en todos? ¿No hay uno que safe? Lo sabe por mil quinientos. El pato es el deporte nacional. Se juega sobre caballos y la pelota tiene una particularidad. ¿Cuál? ¿Lo sabés? No. Bien. Vamos a buscar a alguien que sí lo sepa para que te ganes los primeros mil quinientos pesos. El señor, el señor. El señor. El señor. ¿Jujuy? ¡Cache el señor! ¡Cache el señor! ¡Vamos! ¡Señor, señor, no se vaya! El hombre de la mochila. El hombre de la mochila. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, caballero? Siempre te veo. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Yo no te veo, pero estoy ahí. Estoy en tu casa. Pero yo te veo siempre. Venga de este lado para que ayude a esta madre. A ver, a ver, a ver. A ver. Pregunto. El pato. Es el deporte nacional. Se juega sobre caballos y la pelota tiene una particularidad. ¿Cuál? Es ovalada. Es ovalada. Esa sería la respuesta. Sí. Me parece que te equivocaste con el rugby. No son caballos. Son grandotes, con fuerza. Son arredondos. No, tampoco era eso. Pero tiene el llamado telefónico y puede zafar. Si querés quedate, ves que pasa y no te vas con el pozo. En serio. ¿A quién llamamos? Que atienda sí o sí y responda bien. ¿A tu padre? Sí. Fíjate lo que genera este juego, que hasta el señor se quedó, para ver si el cajón lo podemos solucionar. Rulos con esos rulos y esos ojos, no tiene problema, dice. A Raúl. ¿Qué Raúl? El del Raúl. Es una varanda. Hola, Raúl. Sí, ¿qué habla? Ah, ¿qué tal? Raúl, estoy con tu hija Costanza, que está jugando a lo sabe, no lo sabe, con él pelado. Y te voy a hacer una pregunta para que le ayudes. ¿Te parece bien? Bueno, sí, está amable. ¿Cómo anda eso en Deró? Es bien, querido. Y vos, una alegría. Escucharte y después de verte siempre. ¿Nos miran mucho en Deró? ¿Nos miran mucho ahí en Deró? Sí, hermano, tenés una audiencia, no sabés lo que es. Sabía que éramos fuertes en Deró. Te mando un saludo y te hago la pregunta. Es que vos pegás en todos lados, todos los programas tuyos pegás. Raúl, cuando esté caído de ego te voy a llamar, ¿sabés? Porque me levantás el espíritu en un minuto, Raúl. Bueno, querido. Voy con la pregunta, Raúl. Bueno, a ver si puedo solucionar el problema. Vamos a ver. Escuchá, Raúl. El pato es el deporte nacional. Se juega sobre caballos y la pelota tiene una particularidad. ¿Cuál? ¿Cómo te llamás? Constanza. ¿De dónde sos? Veró, provincia de Buenos Aires. De Deró. Y le mando un saludo a DJ, Veró. Le mando, sí. Lo sabe por 1.500. El pato es el deporte nacional. Se juega sobre caballos y la pelota tiene una particularidad. ¿Cuál? Es ovalada. Es ovalada. Esa sería la respuesta. Sí. Me parece que te equivocaste con el rugby. No son caballos, son grandotes, con fuerza. Arredón. No, tampoco era eso. Pero tiene el llamado telefónico y puede zafar. Si querés quedate, ves qué pasa y no te vas con el pozo. Hola, Raúl. Sí, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Raúl, estoy con tu hija Constanza, que está jugando a lo sabe, no lo sabe, con el pelado. Y te voy a hacer una pregunta para que la ayudes. ¿Te parece bien? Bueno, sí, es amable. El pato es el deporte nacional. Se juega sobre caballos y la pelota tiene una particularidad. ¿Cuál? ¿Al pato? ¿Cuál es la particularidad que tiene la pelota? ¿Y que tiene seis manijas? La respuesta es correcta y le hiciste ganar 1.500 pesos. Te mando un saludo, Raúl, y a toda la gente de Ero. Un abrazo. Bueno, gracias a vos. Gracias por tu programa y seguí con todos los éxitos. Muchas gracias. Adiós. Muy simpático tu padre, ¿eh? Sí. Muy bien, y aparte, mirá, la respuesta decía tiene manijas, pero él fue a seis, específico. Por eso lo llamé. ¿Ah, sí? Claro. Cada vez que no sabes algo, tu viejo te suele suele. Sí, él lo sabe. Y va. Si no, chamuyó. Bueno, en este caso, chamuyó bien. Chamuyó bien. ¿Quién va a ir a comprobar si son seis, si son cinco? Tiene manijas, ¿listo? Tiene manijas. ¿Qué hacemos? ¿Querés que lo hable con ella? Venga para acá. Hola. Venga para acá. Olivia. Olivia, mamá ganó mil quinientos pesos para la bicicleta. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí o vos por más plata? Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí o vos. Vos sos una hermosura, ¿sabías eso? ¿Me das un besito de despedida? Y un abrazo fuerte. ¿Me das un abrazo con mucho amor? No. Vamos a cerrar juntos el programa. Acá. Este juego lo cerramos pronto. Esperá que me voy para atrás. Esperá un poquito que el tío Villa está un poquito oxidado, ¿sabés? Vamos para otro barrio por más. Eso es lo que tenés que decir vos. Vamos. Por Mare. ¿A dónde? ¿A otro? Por Bama. ¿Qué? Por Bama. Por Bama sería barrio. A otro barrio. A otro barrio. Vamos. Ahora todos juntos. Vamos a otro barrio por más. Por más. Por más. Ella remata. ¿Está muy bien? Vamos a hacer así ahora. Vamos por otro barrio. Vos decís por más y me das un beso. ¿Está bien? Vamos por otro barrio. Sería por más. ¿Qué beso? Beso. ¡Ah! Me la llevo. Tengo una nueva novia. ¿Eh? Que es de Deró. Y nos vamos por más. Ahí sería. Sería que el Yeti se comió un pobre bichito en la montaña, ¿no? Los efectos de Jujuy. De a poco todos vamos enloqueciendo. ¡Ah! Se queda sin aire. Aparte no va el tiempo. Es muy trucho. No llego niña. Miren las criaturas. ¿Cómo hago un show infantil? ¡Qué lindo todo esto! Es muy tierno, sí. Mire, este, por ejemplo, musiquita de dormir. ¡Ah! Duérmete, niño. Duérmete ya. Este se palmoya. Acá tiene otro que le cuelga. Le cuelgo otro acá. Aparte me dice, acá abajo tengo otro. Ese también está dormiendo. Es la señora bebé. Pero sos un somier, nena. Tenés dos durmiendo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenísimo. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo va eso? La respuesta que tengo de los niños, eh. Bueno, este ya está afuera. ¿Cómo anda eso? Perfecto. Muy bien. La llegada. ¿Cómo le va? Ahí está. Qué natural, qué espontáneo. A ver este. Tiki, tiki. ¿Cómo le va? Muy bien. Hola. ¿Cómo anda? Perfecto. La pancita, permiso. Bien. Vamos a hacerle preguntas. Sí. Van a tener solo un segundo para responder. Quien no va respondiendo va quedando afuera. ¿Ok? Nadie sople atrás. Usted, Jujuy, es quien dice tiempo. Prendas y artículos para bebé comenzando ya. Pañales, mamaderas. No, no, no. Solo. Chupete. Mamadera. Mamadera. Repitió. Gracias. Qué ojos tenés, eh. Pensar que es tan dulce, tan linda, después crece y se ponen tan, pero tan malas, ¿no? Bueno. Che, bueno. No me dejaron terminar y son tan necesarias para que podamos ser felices. Son el doma dos a cuatro. Bien. Arrancamos con conductores infantiles comenzando ya. Adriana. Topa. Ah, Adriana repitió, mi amor. Prendas de bebé comenzando ya. Babero. Remerita. Pantalón. Camiseta. Bodia. Escarpita de bebé. Babita. Ositos. Podio. Podio. Repitieron. Elementos de la cocina para cocinarle al bebé comenzando ya. Charón. Olla. Charón. Vitro honda. Minifrime. Platito. Zapapa. Promenedor. Ya está. Ah, gracias. Que no se despierte. Nombres de doctoras pediatras comenzando ya. Patricia. Jimena. Romina. Laura. Cristina. Valentina. Natalia. Verónica. Camila. Verónica. Ay, mi amor. Estaba predestinado. Vaya para allá. Comidas de bebé comenzando ya. Papilla. Vitín. Vitón. Otra. No, no. Vitina. No, no. Gracias. Gracias por el vitín. Nombre de vacunas para bebé comenzando ya. Carampión. BCG. Super viral. Eh, sí. Ay. Gracias. Vaya a vacunarlo. Elementos que se encuentran en un pelotero para niños comenzando ya. Pelotas. Cinta. Cintas. Aros. Eh, ruedas. No, no. Eso es un taller mecánico. Está pensando otra cosa. Chicas, elementos que se encuentran en el cuarto de un bebé comenzando ya. Talco. Una. Coallitas húmedas. Sonajeros. Cambiador. Eh, bebecín. Manta. Coallitas. Ay, repitió. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bienes! 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 Rompe los lentes. Te aplasta a los nenes. Pero es la mamá que juega. No los aves por 500. Sí. ¿Qué ave fue considerada por los egipcios como emblema del alma? Allá, los chicos que están allá. ¿Los chicos que están adónde? Eh, ahí con el moderno, puede ser. Vamos a buscar uno de esos dos. De los tres, el del medio. El del medio. Vengo hacia ustedes, muchachos. Voy con vos. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo va eso? Veo que le gustan los tatuajes. No hay discusión, ¿no? ¿Querés ayudar a la señora? Si puedo, sí. Vamos a ver si puede venir. Acercate un poquito. Pero, ¿qué ave fue considerada por los egipcios como emblema del alma? Ustedes nos soplen, por favor. El águila. Así lo puede soplar. Si lo quiere soplar, así lo sopla. Eso ya es decisión suya. El águila. El águila. No estuviste tan mal, ¿eh? Era el halcón. Pero como no lo sabías, le sumaste 500 pesos a la señora. Muy bien, Ene. Gracias. Chao, chicos. Gracias. Gracias. Lo sabe por 7.50. Lomo, solapa, página, índice. ¿Son partes de qué? A ver, la señora que está acá. Chao, amigo. Suerte. La señora que está acá. A ver, permiso. ¿En la campeona de cuero? No, no, no. La señora. Un segundito. Señora, ¿cómo le va? Perdón que la moleste. Le voy a pedir un favor para que ayude a esta chica. ¿Le parece bien? Pregunto. Lomo, solapa, página, índice. ¿Son partes de qué? No lo sabe. ¿Quiere arriesgar algo? No. No lo sabe. Bien. Buscábamos un lo sabe, con lo cual va a tener que hacer un llamado telefónico. Gracias igual. ¿A quién llamamos? Que atienda sí o sí y que responda bien. ¿Tenés teléfono? Sí. Estamos llamando a la mamá. Señora, ¿cómo le va? Estoy acá con Sol, su hija. No te puedo creer, de nada. ¿Cómo le va? ¿Bien? Esperando para mí, esperando. Le voy a hacer una pregunta, a ver si ayudás a la nena que está jugando conmigo, ¿ok? Bueno. ¿Lomo, solapa, página, índice? ¿Son partes de qué? Tiempo. No, libro. La respuesta es correcta y le sumaste 750 pesos. Chau, mami, nos vemos. No lo sabe por mil. Sí. ¿En qué deporte se destacaron Eusebio, Fontaine y Didi? ¿A la chica que viene con los anteojos? La chica que viene con los lentes acá. Señorita, ¿cómo le va? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? ¿Es tu hija? Permiso, ¿eh? ¿Querés ayudar a esta madre? Bueno. Bien. Pregunto. ¿En qué deporte se destacaron? Usted, por favor, no sople. Eusebio, Fontaine y Didi. ¿En qué deporte se destacaron Eusebio, Fontaine y Didi? No tengo idea. ¿Necesitaría que me digas algún deporte? ¿Básquet? Básquet. Fueron grandes jugadores de fútbol, pero como dijiste, básquet, le sumaste mil pesos a la señora. Gracias. Lo sabe por mil dos cincuenta. Según el refrán popular, lo que no mata, esto es lo sabe por mil dos cincuenta. Bueno. ¿La señora? ¿Escuché la pregunta, señora? No. Venga para acá. Sí, sí. Venga para acá. Vos mirá para allá. Sí. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Según el refrán popular, Luisa, mirame a mí, por favor. Sí, por favor. Lo que no mata... Sí. Según el refrán popular. No lo sé. No lo saben. No. Ahora para mí. La respuesta era en gordo. Y buscamos un lo sabe. No te me deprimas. Mamá. No puedo estar. Hasta acá llegamos, no pudo ser. Remerita. Dale un beso a la señora que se quedó mal, pobrecita. Mientras que ellas se quedan despidiendo, Remera, Jujuy. Nosotros vamos caminando lentamente hacia otro barrio con Lo sabe, no lo sabe. Un programa hecho con humor. Hoy les quiero contar, estoy muy feliz porque estamos estrenando un programa que se llama La Vidriera. Es un programa para toda la familia donde vos te podés ver reflejado. Y además estamos por arrancar el campeonato argentino de vitro. Lo vamos a transmitir en vivo. Vamos a transmitir cada vidrecito que se va pegando. Nosotros lo vamos a ir relatando. Y va a ser realmente muy entretenido para todos ustedes. Pero hoy también estamos con un móvil. Tenemos a Jujuy. En este momento, una conocedora del país, en este momento se encuentra en Tandil. Jujuy, en Tandil, buenas tardes. Buenas tardes, pelado. ¿Cómo estás? Sí, mejor buenas noches porque vamos de 20, 30, 22. Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, pelado. ¿Todo muy bien por acá? ¿Vos? Contame, ¿qué te gustó de Tandil? Me gustó mucho terminar de escalar los cerros por ahí. ¿Los cerros por ahí? Sí. ¿Cómo está la piedra movediza? ¿Se cayó o no se cayó? Está un poquito complicada la cosa, pero finalmente terminamos muy bien, por suerte. Es un gran genérico lo que usted me responde. Sí, sí. Le pregunto concretamente, ¿la piedra movediza de Tandil se cayó o no se cayó? No, no, al final no, no, no se cayó. ¿No se cayó? No, 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 no. Un segundo. Se cayó antes que yo hubiese nacido casi, miren, miren. Está caída hace rato. En tu mundo está bien. En tu mundo no, bien. Bueno, y entonces me decías que se cayó. Sí, 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 ahora se cayó. Ah, se cayó. Perfecto. ¿Cuánta gente alrededor? No me diga nada. ¿La piedra movediza de Tandil la tiró usted, Jujuy? Y soy un poco catrajo, usted sabe, señor conductor. ¿Se apoyó para una foto y se fue a la mierda de la piedra? Ay, sí. ¿Cómo se lo imaginaba? ¿Cómo sabe? Bueno, son muchos días desde marzo soportándola. ¿Y cómo está la gente allá? Y la gente está como loca, desesperada por fuera. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Los escuchan? No. A ver, gente. ¿Quién es fuera? ¿No lo sabe? Sí. Jujuy, le quiero decir una cosa. El móvil es patético, pero no está muy lejano a algunos que salen al aire de verdad. Con lo cual, quiero que se quede tranquila. Gracias. Porque está en condiciones de hacer un móvil en cualquier momento. Me encanta este trabajo, está buenísimo. Lo quiero hacer todos los días. Pídale a Fleco, que me dijeron que está en Tandil, que fue básicamente porque le gustan los embutidos. Así es, Fleco, está bien con nosotros. Y el queso también en Tandil, ¿verdad? ¿Cómo le va? Pase, Fleco, vení que te llame el señor conductor. Fleco, vení. Fleco, le voy a pedir, por favor, de Tandil dos señoras, dos señores y hacer fuerza. Ok, Pela, te lo gestionamos y ya estamos jugando. Muy bien, muy bien. ¿La familia bien, Fleco? La familia bien, los extraño muchísimo. Porque en Tandil hace un poco de frío, porque estoy con esto y ella está desabrigada. Ella siempre está en el cuerpo gentil. Hace fuerza que es sencilla. Bueno, perfecto. Chicos, dos mujeres, dos varones y a jugar. Lo más atrás en la soga, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la moto? Allá está la moto, mirá. Acá está la moto, acá está la moto. Apareció. Chau, Ville. Por favor, devolvemos la moto al pelado, por favor. Pelado, ¿está la moto? Está la moto, Ville. Está la moto allá, nos quedamos tranquilos. Esto es un bloqueero importante. Jujuy sería el medio. La dupla que pasa para el otro lado es la que pierde. La dupla que hace pasar a la otra dupla para el otro lado es la que juega, ¿ok? ¿De dónde sos? De Casero. De Casero, ¿vos? Primero. Casero, Villaluro. Acá. ¿De acá? Versalles. Versalles y de acá. Bien. Vamos. Empieza la fuerza. Se cayó, se cayó. Un resbalón, pasa gente por el estudio. Cuidado, los están zarandeando. Mirá el flaco como tira, como tira, como tira. Por Dios. Lo único que quiero es amor, dice ella, pero lo único que quiero es no pasar. Que la lleva, que la lleva. Caseros, Villaluro. Eso tiró. Cuidado, cuidado, culo patín, culo patín, culo patín. Culo patín. Levantate, le dice. Levantate. Se la lleva, se la lleva. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La vas a embarazar, nene, la vas a embarazar. Por Dios. Está por pasar. Un pie, le queda un pie, le queda un pie. Se pasó. Pasaron el disco. Primero Jennifer. Segundo, Chalata. Tercero, el coto y cierto trono. Nos ordenamos, armamos la dupla y arrancamos. Antes de arrancar, este pibe dejó todo. El codo, por favor. La remera, mirá lo que es. O sea, esto es ponerle garra. Sí, dejó todo menos el helado. ¿Qué haces por el helado? Es verdad, dejó todo menos el helado. ¿Sabés que esto es lo que me da? Y esto te da fuerzas. Es como dos pechos. O sea, en lugar de espinaca vos le das a dulce leche y crema. Exactamente. Perfecto. ¿Vos cómo estás? Ya estamos, ya estamos. O sea, ¿cómo puede ser? Que él que hizo fuerza, vos seas la quitada. No, pará, pará. Le pusiste garra. Poneme un poco de ficha, yo también. Chicos, ¿alguien le quiere poner alguna ficha? No. No. Lo digas así acá porque acá se tiran encima. Bueno, está bien. Lo sabe por 500. Según el refrán popular. A mal tiempo, ¿qué cosa? A sí. ¿A cuál? El señor de allá. El que levanta la mano. El Canoso. Vamos al Canoso. Canoso. Estamos en barrio, hay que comportarse como de barrio. Canoso. ¿Me traes al Canoso? ¿No quiere? Canoso no quiere. Vamos a buscar a otro. Esto es para que vean que es televisión verdad. Siempre no quiere jugar. Bueno. ¿El señor ese del auto? El señor de allá. ¿Le gustan los Canosos? Bien. ¿El Canoso? Vamos a hacer otro Canoso que se me va. Se me va Canoso. Chao, pelado. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Hoy, pero no sé. Quería pedir ayuda. Tengo una parejita acá que lo acaba de elegir. Me dijeron el señor Canoso. Usted no es Canoso, pero bueno. No, para nada. Algún que otro color blanco. Ay, metido. Vos tenés suerte de no tener nada blanco. Nada blanco, lamentablemente. La barra. Según el refrán popular, a mal tiempo, ¿qué cosa? Buena cara. La respuesta es correcta y le sumaste 500. Muchas gracias. Que lo disfruté. Muchas gracias. Vamos con la segunda. Esto es. No lo sabe por 7.50. ¿Cómo se llama el perro del personaje de historieta Tintín? ¿Hacia dónde? Vamos para allá. Espera, espera. La señora del medio. La señora del medio. Hay que borrarla. La canosa. Vamos con la canosa. Hola, chicas. ¿Cómo les va? Un segundito. Voy a molestar a la señora del medio. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Le voy a hacer una pregunta nada más. A ver si puede ayudar a estos chicos. Usted no se me asuste. ¿Cómo se llama? Carmen. Carmencita. Las dos que te acompañaban te dejaron sola. ¿Pueden venir acá a cuidar a Carmen? ¿Quiénes son las chicas? Son mi hija y... Se rajaron las dos. No importa, Carmencita. ¿Cómo se llama el perro del personaje de historieta Tintín? No lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé. Se llama Milú. Pero como no lo sabés, le sumaste a los chicos 750 pesos. Agradezcan con cuidado. No me tiren a Carmencita. Chicas, ¿pueden venir a buscar a Carmencita? Yo te quedo aquí, tita ahí. ¿Carmencita? Se rajaron las chicas. ¿A qué viene una? Vayan tranquilas, chicas. Adiós. Lo sabe por mil. ¿A qué artista se lo conocía como el rey del pop? ¿A eso te parece? Sí, dale, dale. La señora de yo la... Ah, ¿te gusta hacerme la cruzadita? ¿Te gusta hacerme la cruzadita? A la anteojos. Señorita o señora de gris, por favor. Si es tan amable, jujuica, échemela. ¿Es señorita o señora? Señora. Señora, ¿cómo le va? Mucho gusto, señora. ¿Le gustaría ayudar a esta dupla que es tan inquieta que no hay manera? Mirá para allá, papito. Ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Te me estabas rajando, ¿no? Sí. Bien. Ya está. Bueno. O sea, pasaste de la tranquilidad de tu barrio a estar en un programa de televisión. El barrio de mi amiga, sí. Ah, de tu amiga, perdón. Un segundito. Es brava, no se jode con esta, ¿eh? Le marca bien el detalle. Perfecto. Le dije señorita, señora. Sí, señora. Bien. ¿Tu nombre? Gabriela. Decime, decir qué te importa. Gabriela. Bien. Gabriela. ¿A qué artista se lo conocía como el rey del pop? Silencio, por favor. ¿Michael? ¿Michael? ¿Jackson? ¿Michael Jackson? ¿Michael Jackson? La respuesta es correcta. ¡Bien! Ahora, ¿qué pasa si digo que era no lo sabe? ¿Qué festejan? No, era lo sabe y le sumaste mil pesos. ¡Adiós, Gabriela! Hasta luego. Un gusto conocerte en el barrio de tu amiga. ¡Qué mierda! Adiós. Brava. Chicos, no lo sabe por mil dos cincuenta. ¿Cuánto da esta suma? Mil treinta, más mil treinta, más mil, más treinta, más diez. ¿Cuánto da esta suma? ¿Cuál? El hombre de las medias. Venga para acá. Venga para acá. Mirá cómo volvió. Pero pará. ¿No te estabas yendo? ¿No te estabas yendo? No te estabas yendo. Pero... Venga para acá. Cállese la boca. Venga para acá. ¿Qué perfumito clavaste? Muy bien. ¿Viste? ¿Me pareció otro? Ah, muy bien. ¿Socio? Socio, mi compadre. Ah, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo va la muchacha? Vamos a salir. Yo ahora lo ve. Vamos a una cosa. Mañana venden por acá. Para acá, chiquito. Ahora vamos a hacer leito así. Escuchá un segundito. ¿Vos sos más flaco? ¿Vos también? ¿Vos sos más flaco? Bueno, pregunto. No soplen, ¿eh? Mirá que yo sé las preguntas, ¿qué? ¿Cuánto da esta suma? Sí. Escuchá bien. Mirá al revés. Al revés. ¿Cuánto? Matemáticas me la llevé, pero bueno. Qué lindo, pibe. Ah, bien. 1030 más 1030. Más 1000, más 30, más 10. 1030 más. ¿Segundo no le sople? No, no, no. 1030 más. Más 1030, más 1000, más 30, más 10. 3000. 1030, más 1030. Más 30, más 10. Bueno, vos dijiste 3000. La respuesta era 3100. Pero era no lo sabe por 1250. ¿Le sumaste a los chicos? 1250 pesos, papito. ¿A quién le cobro? A ellos, a ellos, a ellos. A ellos, ya. No, sea malo. Esperá que ganen la plata y después les comentés. A vos. Chao, papito. A vos. Chao. Me hiciste salir a la tele, me dijiste más. Estamos bien, estamos bien. Está bien, está bien, está flaco. Vos también, ¿eh? Chao. ¿Quién lo tiene? ¿Viste cómo maneja la situación? Ella hizo así. Perdiste, ¿eh? Mirá, tiene bastante fuerza para la suga, te la cuidás porque te corre. Sí, sí. Es tu hermana, ¿eh? Ah, tu hermana, güey. Tranquilo, le quería saludar. Nada más le quería saludar. Ojo, ¿eh? ¿Qué edad tenés? Ocho años. ¿Y vos? Once. Once. ¿Les pasa una pregunta a ella, que a vos seguro ni te jode? ¿Tenés novio? No. ¿Y esto con lo que respondés? ¿Qué edad? ¿Qué edad es su hermana? Pero, para mí, es cosa, ¿eh? ¿Se cruzan los brazos que son dos patobicas de la hermana? Sí, hay que cuidar. Son muy guardabosques todos, ¿no? Rompen las manos, ¿no? Sí. ¿Y cuando ve a algún amiguito, ellos controlan? Sí. ¿Sí, no? Vení. Cuando tengas novio, vos me contás a mí que soy el tío Villa y yo no le damos bola, ¿sabés? ¡Eh! ¡Eh! ¿Hay alguno que te guste? No. Decímelo al oído, yo no digo nada. No. ¿En serio ese? Sí. Sí. ¿Lo conocen ustedes dos? No, arregla, después. ¿Y otro? ¡Qué novia! ¡Qué novia! A ver, venga para acá. ¿Cuántos años tenés? Diecisiete. Ah, está en un momento que no quiere declarar. ¿Cómo se llama la novia? Soraya. ¡Soraya! ¡Te estás clavando Soraya! ¡Soraya! ¿Y este? No lo diga. ¿Y a este quién le gusta? No puedo decir. No puedo. ¡Mirá lo que puedo decir! La hija del preparador físico de River. ¡Pero vení! Vení, gordo. Decís, no lo podés decir, te mandás al frente solo. ¿La hija del preparador físico de River ¿te gusta? Sí. ¿Cómo se llama? Agustina. Agustina, hace un momento para que mires a cámara y le digas a Agustina todo lo que sentís. No. Decís, Agustina, sos muy linda. Agustina, sos muy linda. Me gustaría invitarte un día a tomar una leche chocolatada. Me gustaría... Me gustaría invitarte un día a tomar una leche chocolatada. Y llevarte un presente que compré unas flores para vos. Es mentira. Y llevarte un presente que compré unas flores para vos. Veníamos bien. Cuando dije comprar, tu hermana dijo, es mentira. ¿Sos medio tacaño? ¿Eh? Más o menos, ¿no? Bueno, vayan para allá. Adiós. Volvemos a 1.500 pesos. Lo sabe por 1.500. ¿En qué se convertía todo lo que tocaba el Rey Midas? Vamos a la biblioteca, por favor. ¿Para mí? Gracias. Son muy amables, ¿eh? Muchas gracias. ¿Me puedo tomar un minuto para mí, chicos? Jujuy. Hoy a la mañana me levanté seis y cuarto de la mañana. Fui a un kiosco. Esperé que abra porque abría a las nueve. Sí. Y le compré un bombón para otro bombón. Como el bombón no vino, el otro bombón se lo había arreglado a usted. Muchas gracias. ¿Eh? Qué amable, señor. No lo acerque a la cámara. No lo acerque a la cámara. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bien. Seguimos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿El señor ese? Sí, el señor. El señor. Sí, el señor. El de azul. Espera. El señor. El señor de negro. ¿Cómo le va? El señor azul. No sé. Esta chica de tónica. No, le dio el sol por eso. Venga para acá, por favor. Su pullover. ¿Es negro o es azul? Es negro. Un segundo. Lo siento. ¿Dónde veías azul? Le dio el sol. Ah, le dio el sol y lo viste azul. Mire para allá. ¿En qué se convertía todo lo que tocaba el rey Midas? En oro. En oro. La respuesta es correcta y les hiciste ganar 1.500 pesos. Muchas gracias. Bueno, lo que te dice muchas gracias. 7.50. Ya tengo que reparte 7.50 con ella. A ver, chicos. ¿Qué? Te molesta un segundito con este banco porque lo tenemos alquilado, ¿sabés? Perdón. ¿Se meten por acá? ¿Vos venís por acá? Sí. Lo alquilamos ayer a última hora con el canal. Un poquito para allá. ¿Cómo vamos a dividir esta plata? Mitita y mitad. Mitita y mitad. O sea... 7.50. Es una muy linda actitud. Sí. Más linda es la actitud de la productora y del canal que le van a regalar 1.500 y 1.500. Si ustedes están de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por más o nos quedamos acá? En este caso, uno puede seguir y el otro se puede quedar. Los dos pueden seguir y los dos se pueden quedar. Están todas las opciones. Y jugamos por 4.000. Tenemos la llamada. Pero si nos vamos... Si seguimos, digamos... Y en la próxima... Esto es complicado. Tranquilo, porque es lindo ver cómo van deliberando. Ella ya va por más, ¿no? Te pongo la pesita para que pesa. Tócala. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Dale, dale. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿4.000? ¿4.000? Ya dijiste todo. Dame los 1.500. Te devuelvo a los 1.500. Vuelven los 1.500. Estamos acá. Ahí estamos. Acá tenemos que elegir ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. El 96% de los participantes eligen no lo sabe. No quiere decir eso que eso sea bueno. Vamos a ver qué pasa acá. No lo sabe por 4.000. ¿Con qué nombre se conoce a la ceremonia civil o religiosa en que dos personas se casan? Es justo lo que les decía recién, ¿no? Sí. No siempre el no lo sabe es el que hay que elegir. Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. ¿Vamos a buscar? Vamos. Para allá. Vamos a la vergüilería. Vamos allá. Sí, sí, sí. Sí, vamos allá. ¡Epa! ¿Sería ella? El señor. O el chico. El chico. Hola, amigo. ¿Te puedo molestar un segundito para que ayudes acá a esta parejita que está jugando? ¿Te puedo molestar un segundo? Un segundo, amigo. Es solo para que ayudes a los chicos. No pasa nada. Vos no perdés nada, ¿eh? Veníte. Un aplauso para el caballero que viene. Deja su almuerzo. Yo te voy a hacer una pregunta. Vos respondés y ellos pueden ganar dinero. Vos no perdés nada. ¿Con qué nombre se conoce a la ceremonia civil o religiosa en que dos personas se casan? ¿Matrimonio? Matrimonio. La respuesta es correcta. Pero, como verás, no hay festejo. Buscaba a alguien que no sepa. Gracias, amigo. Vaya a comer tranquilo. Chicos, vengan para acá. ¿A quién llamamos que atienda sí o sí y que esperemos que no diga ni boda ni matrimonio? A mi mamá. Bien. ¿Cómo se llama? Maruja. Maruja. ¿Cómo estás, Maruja? Estoy acá con Juan Pablo, tu hijo, que está jugando en lo sabe o no lo sabe con el pelado, que es quien te habla. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Maruja? Bueno, pregunto, Maruja, ¿con qué nombre se conoce a la ceremonia civil o religiosa en que dos personas se casan? Tiempo. No te escuché bien. ¿Cómo dijiste? Ceremonia. Lamentablemente, la respuesta era boda o matrimonio. Como no lo sabía, los chicos acaban de ganar cuatro mil. Gracias, Maruja. Dos cosas importantes. Qué lindo lo que dijiste a tu mamá, arreglar el parlantito del altavoz que no se entiende nada. Esto, mejor no digo la empresa, pero mirá. Cuatro mil, cuatro mil, los chicos contentos, nosotros con la ceremonia para otro lado. Genial. Hace un frío importante en Buenos Aires y acá se ve que del otro lado hay una estufa con lo cual está calentito. Todo calentito. Estamos trabajando muchas horas por día, no tenemos tiempo de ir a casa. Acoplaste. Acopla del frío. Del frío acopla. Necesitamos parar en un lugar. Pensás que hay gente que se va hasta Bariloche para estar en un lugar calentito, ¿no? No, esto es lo más. En las vacaciones de invierno. Nosotros estamos acá en Saavedra, calentitos, tranquilos, en un momento de soledad, de relajo. Siento como si en cualquier momento cuando yo pregunte quién quiere jugar, la gente gritara, pero no hay nadie, ¿no? No, estamos solitos. ¿Quién quiere jugar? ¡No! Se acabó la paz. ¿Quién quiere jugar? ¡No! Hagamos una cosa para que jueguen todos. Estamos en una calle de Saavedra. Dentro de esta vereda, en los próximos 100 metros para allá, hay una remera. El que la encuentra juega a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Vení corriendo como si fuera una maratón y llegás al final. Esa es la actitud. Pasa la meta. ¿Sos mayor de 18? Tengo documento. Te creo. ¿Cuánto tenés? 18. ¿Cómo te llamás? Celeste. ¿Por qué fuiste a buscarlo tan rápido a las bolsas, Celeste? Qué sé yo, porque lo vi ahí, vi esto blanco. ¿Vos sentís que la persona que lo escondió no lo escondió bien? Ah, no sé, puede ser. Igual, ojo. Era difícil. ¿Perdón? Usted dice, en esta vereda, no faltaba que diga al lado de la bolsa, era en esta cuadra. Ah, la culpa es mía. Pensé que ya te... Pensé que ya te... ¿Cómo? Tiene razón, tiene razón, fiel, que soy productor. Perdón, vengan para acá. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy árbitro. Permítame las tarjetas, ¿las tiene? No, las tengo acá. Un árbitro tiene que andar con tarjetas todo el tiempo. ¿Tiene aerosol? Sí. Permítame aerosol. Él empezó a gritar, se me hace el amigo de este, árbitro de primera, CEO primera, hay que bancársela ahí, ¿eh? Para tres aerosols. Vamos a una cosa. Negro, esto es del carnaval. Esto es la espuma de afeitar. ¿Esto qué? Es la espuma de afeitar para los hombres, ¿o no? ¿Para quién? Para los hombres. Vamos a entrar de vuelta y va a decir el texto como corresponde. Los hombres. Es afeitar y los hombres. Vamos desde acá. Ya se me... Eso es la espuma de afeitar. ¿Para quién? La que utilizan los hombres. Y quedó un poquito. De la línea que estaba acá para atrás se me queda quietito ahí, ¿ok? Malo que sos, ¿eh? Che, no dura nada esto. ¿Viste? ¿En pasto dura más? En pasto dura. Pero pasa para medir la barrera, ¿no? Claro, pero cuando fuiste a contar los pasos. No, yo cuando... Y bueno, y también está la típica de los jugadores. Te la mueven para adelante. ¿Cuál? Sí, claro. Así estamos. Así está el fútbol argentino. ¿Eh? Sí. ¿Por cremas de afeitar como estas? ¿Usted tiene un cartelito que decía? Sí, ya se me ríe. Cocolizo. ¿Te seguís? ¿Por qué sos vos? ¿Tú soy Cocolizo? Sí. ¿Y por qué? ¿Cocolizo? Cocolizo. Me confundí. Aquí va todo junto. Conmigo y Aníbales. Conmigo y Aníbales. Bueno. ¿Vamos a empezar? Sí. ¿Está lista? Sí. ¿Usted está lista? Sí, por supuesto. ¿Para qué está lista? A ver. Para lo que usted necesite. Esa es la fantasía de todos los caballeros del otro lado. Nunca conteste somos los aires. Esto no es jujuy, ¿eh? Yo estoy hablando del trabajo, señor. Del trabajo, labure. Sea la conductora. Ah, ok. A partir de ahora soy la secretaria. Córtese bien, ¿eh? No. No interrumpa. No se meta cuando no se tiene que meter. Por favor. No, no, no. Si arrancamos así, arrancamos mal. Esa es con fotos. Por favor, vaya persona. Ok. Esto es No lo sabe por 500. ¿Quién fue el compositor de la genial pieza musical Adiós Nonino? No. No, yo iba a decir una cosa. Pará, pará. Pará, trota. Yo es... No. Trota me había dicho que iban a hacer otras preguntas. Entonces de repente empiezo a leer y me encuentro con esto. Trota, ¿está todo esto preparado? ¿Usted quería y pretendía que yo lo lea mal? ¿Usted le está hablando al guionista que tiene además el cargo de ser mi padrastro? ¿De esta manera? Usted está loca, de verdad. ¿Usted se le fue el eje? Me tendieron una trampa, me parece. ¿Cómo? Me tendieron una trampa. ¿Le tendieron? Pero, ¿qué me dibujitos animados que hablen en neutro? Sí. Lea bien. Pero estuvo bien. Casi dice adiós, le pido. Casi dice adiós, le pido. Adiós Nonino, querida. Eso dije. Alguien que no lo sepa por 500. Ya lo sabe alguien que no lo sepa. Se lo dijo 40 veces. La ayudo, la ayudo. La chica, la está tundiendo. Alguien que no lo sepa por 500, ¿sabes? Alguien, también. Tranquila, ¿eh? Ahí, la señora. La señora. Señora, caché, 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 caché. Permiso, permiso. Hola, ¿cómo te va? No te asustes. ¿Usted quédese por acá? ¿Cómo estás? ¿Conocés el programa? No, no. Te cuento de qué se trata. Ella es la conductora, yo soy la secretaria. Yo le cuento. Usted va a ser de secretaria y yo le cuento. Tengo que hacer solamente una pregunta, ¿sí? ¿Quién fue el compositor? De la genial pieza musical Adiós, no, Nino. ¿Cómo te llamás? Celeste. Ahí, la señora. La señora. Señora, caché, 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 caché. Permiso, permiso. Hola, ¿cómo te va? ¿Quién fue el compositor? De la genial pieza musical Adiós, no, Nino. Lo dio, no. De la genial pieza musical Adiós, no, Nino. Lo dio, no. Ni idea. ¿Vos lo sabés? No, no, no. Ok, la respuesta era Astor Piazzolla y la ayudaste porque buscábamos Astor Piazzolla y la ayudó porque buscábamos a alguien que no lo sepa. ¡Vamos! 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 ¡La pucu pucu que nos reparió! Gracias, siga su camino. Perdón. Le voy a pedir un favorcito. Cuando el señor conductor, bueno, ahora secretario, diga vamos, ustedes gritan como locos, ¿ok? ¿Vamos a probarlo? Vamos a probarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, esto es, lo sabe por... Me hace frío acá. ¿Cómo me hace frío? ¿Cómo me hace frío? Es... ¡Chuy! Tengo frío. Acá me agarró un chuy. Es tengo frío. ¿Qué es chuy? ¿De dónde saca estas palabras? Cuando los huevitos están congelados. Ok. ¡Chuy! ¡Chuy! Bueno, lo sabe por 7.50. ¿Qué gran ídolo riverplatense tuvo su despedida en el monumental hace... Ay, mirá, es de allá, es de allá. Es de allá. No diga nada, no diga nada, por favor. Lástima que la viste, si no te la preguntaba. ¡Los llamemos! ¡Los llamemos! ¿Cómo lo llamemos? No, llamémoslo. Ah, llamémoslo. Lo después. Por favor, vamos a buscarlo. ¡Los llamemos! ¿Sabías que soy la reina del panchuque? Pasaste, pero la... Perdón. ¿Cómo fue la reina del panchuque? Esa soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Me conoces, soy la reina del panchuque. Felizísimo. Adiós, señora. Perdón. Chao, hasta luego. ¿Usted va a ir buscando a alguien que lo sepa? Alguien y lo sé. Bueno. ¿A quién saluda? ¿A quién saluda? A mis chiquitines. ¿Qué chiquitines? ¿Eh? Acá tengo uno, ven a mis chiquitines. Acá, 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 al señor del puesto. ¿Quién es uno de mis chiquitines? Te lo presento. ¿Cómo te llamás? Hugo, vaya Hugo. ¿Quieren buscar un lugar con más ruido? Acá hay bastante, ¿eh? No, pero es el señor del diario. ¿Qué pasó? Un segundo, permiso. Uno. Dos. Sí, mire lo que ha... Te da cuenta, te da cuenta. Me apoyó y aparecieron cinco putilines al instante. Es una cosa... Vamos a bajar la música. Jefe, me agarró muy fuerte, muy fuerte. Por favor, un poco de seriedad. Usted va a ser para allá, por favor. Haga los deditos así, cruce los deditos. Ah, los deditos son así, ¿sabés? Vamos. ¡Vamos! No, no, no. Si estamos listos para hacer la pregunta. Ah, perdón, perdón. Ok. ¿Qué iran ídolos river platense tuvo su despedida en el Monumental hace poco tiempo? ¿Despedida en el Monumental de River? No, no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. ¿O está timbiando? No, no me acuerdo. Perdón. No use los términos, los pocos términos que tengo. ¿Le dijo que está timbiando? ¿Sí? Sí. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Estás timbiando? Sí. ¿Cuál es la respuesta, por favor? No, no lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé. Ok. Lamentablemente buscábamos a alguien que lo sepa. Por eso. Así que vamos a tener que hacer un llamado. ¿Qué es la chica acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué le pasa? Nada, quiero participar. ¿Qué le pasa, pelado? ¿Qué le pasa? ¡Sharap! ¡Sharap! Quiero participar. Se saque el sombrero, el desubicado. No se saque que tiene una bocha toda despeinada, por Dios. ¿Y Celeste? ¿Qué le cueste? ¿Qué le cueste? ¿Qué le cueste? ¿Qué es Celeste? La jugadora. ¿Vos sos Celeste? Sí. ¿Qué jugadora? Está jugando lo que no lo sabe. La participante. ¿Por qué hablás de qué son? Y usted no va a decir nada con esa patilla que no termina nunca. No me gusta la violencia dentro del programa, ¿está claro? No, a mí tampoco. La detesto. Bien. Estamos por hacer un llamado telefónico, ¿sí? ¿A quién? ¿A quién, Celeste? Eh, a mi hermano. ¡Dale! ¡Pensé una vez! A mi hermano, a mi hermano. ¿Cuántos hermanos tenés? Uno. Y bueno, entonces, querida, rapidito. Es televisión, chicos. Es televisión. Altavoz, querida. Altavoz, altavoz. ¿Está bien? ¿Está bien? Pobre Celeste. Alza. ¡Dios! Uno tiene buen carácter. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Es para mirar en 3D, jefe? Hay un culito de ángel. Hay un culito de ángel, ¿no? Ah, esto es un programa pornográfico. Paremos con esta moto, ¿eh? Paremos con esta moto. Está más rápida. Dame. ¿Contestador? ¿Ah, se escuchó contestador? ¿Contestador? No. Pero si está en el taboz. ¿Contestador? Bueno, espérate. Ay, Celeste. ¿Este teléfono nuestro lo puedo romper? No, 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 no. Es de Celeste, por favor. No. Ay, no, no. Ahora se... Ya está. Ya está. ¿Contestador? Igual. Bueno. Ya está. Le di a el programa y lo estrelló. La chica corrió con la ilusión, vino con esta remerita y ¿qué hace ahora? Se la lleva porque acaba de perder. ¿Qué hago yo con el programa? Yo tengo la culpa de todo esto. Alguien tiene que tener la culpa y ese no soy yo. ¿Soy yo? Shalom. ¿Me gusta? Perdón. Cada tanto el conductor cae en un estado de estrés y de esta manera nos vamos caminando lentamente hasta otro programa o hasta otro barrio o hasta donde ustedes quieran antes que vuelva a sufrir estos pequeños descontroles psicológicos que generan el lo sabe, no lo sabe. ¿Podría hacerme un reggaetón que tenga que ver con el lo sabe, no lo sabe? Que me improvise. Mira, estamos aquí con el pelado, con el guille, tirando flores duro pa' que la gente brille. ¿Cuánto vamos, pelas? Estamos 20.000. Saludos a la gente que está toda aquí. ¡Eh, vamos! ¡Vamos! Vino para acá con el comento, un chicle. Gracias, amigo. Suerte, un gusto.